Los de arriba y los de abajo, telenovela peruana de 1994, fue un fenómeno revolucionario, adelantado a su época, por mostrar la realidad social y política del país, pues era la manifestación del pueblo mediante la novela, teniendo en cuenta que hasta ese momento las telenovelas peruanas respondían a los típicos estándares internacionales de belleza, los repartos tenían que ser en su mayoría de actores y actrices de test blanca, y los mestizos estaban relegados a tener papeles secundarios o menos relevantes para las historias, una realidad que hoy en general ha cambiado, pero aún se mantienen muchas productoras. Los de arriba y los de abajo relata la época, siendo su principal fuente de inspiración los titulares de los periódicos. En el Perú, en los primeros años del siglo XX, se había incrementado paulatinamente no solo la discusión sobre la reforma agraria, sino también se había promulgado y discutido una serie de decretos, leyes y proyectos como respuesta de las clases dominantes ante una situación cada vez más explosiva en el ámbito rural urbano. Los personajes que se interpretaban eran reales, el migrante, el emprendedor, la mujer abusada por su esposo, los políticos, el aborto, el consumo de drogas e incluso enfermedades como el SIDA. El tema central es el enfrentamiento de dos clases sociales, las nuevas poblaciones migrantes y urbanas y la clase alta. La telenovela se realizó en una época distinta, como si correspondiera a un país distinto. Fue el momento indicado para realizarla, en otra época, en otro contexto, no hubiera funcionado. La improvisación fue más un acierto que un error. Por otro lado, fue una telenovela que se realizó hace 20 años, sin embargo, sigue siendo considerada como un hito dentro de la telenovela peruana. Después de esta producción, nuevos rostros, nuevas temáticas se instalan.